Música Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video, y el tema de hoy es, top. Como siempre, Pan, Goten, Trunks, ¿me van a ayudar? No hace falta que me pregunten eso en un top, papá. Si es interesante, yo te ayudo hermano. Como siempre, Gran Son Gohan. Bueno sin decir más, bueno comencemos. Este es un, top 10, de los mejores videos, o sea trailers, que se vieron en el E3 2015. El número 10, The Last Guardian. Aún no nos hemos recuperado del susto. Sony abría su conferencia con uno de esos desarrollos eternos, finalmente encauzado previo acuerdo con Fumito Ueda. El sucesor espiritual de Ico, Shadow of the Colossus, sacará partido a la potencia brutal del PlayStation 4, en una aventura épica, repleta de puzles colaborativos entre un muchacho y su gigantesca y adorable mascota. Llegará al mercado en 2016, o eso se espera según el equipo de producción. Te toca Pan. Me encantaron todos los juegos que se mostraron en la E3 2015. El número 9, pero el mejor para mi fue el, Final Fantasy VII, el remake. El media briefing de Sony encerraba un segundo bombazo. Durante la última década, los incondicionales de Final Fantasy clamaron por un remake de la entrega más aplaudida hasta la fecha. Tras la debacle creativa de la franquicia, que convenció a medias con la trilogía Final Fantasy XIII, e incluso tuvo que reformular a Final Fantasy XIV. Poco o nada sabemos sobre el proyecto, salvo que tardaremos años en jugarlo, pero, primero en PlayStation 4. Te toca tío Goten. A mi me gustaron algunos, jejejejeje. El número 8, Shenmue 3. Y como no hay dos sin tres, el presidente de Sony World Studios, Shuei Yusida, ejerció de a la madrina para concedernos el último de nuestros deseos más húmedos. Han tenido que pasar 14 años, para que Yususui, salga a escena y anuncie el desarrollo de Shenmue 3, impensable tras la debacle financiera de Sega. Poco importa que su campaña en Kickstarter sea un mero sondeo. Ha recaudado 3 millones de dólares en menos de 48 horas. Yusuki, culminará su venganza en PC, y PlayStation 4, allá por diciembre de 2017. Te toca hablar cruz. A mi solo los de Sony, jejejeje. El número 7. Un Ravel. Cada edición de la feria, alguna editora presenta un juego capaz de encogernos el corazón. Este año le tocó a Electronic Arts con un Ravel, particular combinación de puzles y plataformas protagonizada por Yarmie. Este diminuto personaje, creado a partir de una sola hebra de hilo, se embarca en el viaje más largo que su vida a través de los hermosos y frondosos ambientes del norte de Escandinavia. Lo firma Cold War, para Xbox One, PlayStation 4, y PC. Te toca Granson Gohan. Este es uno de los mejores. El número 6. Star Wars. Battlefront. Aunque competentes, las últimas entregas de Battlefield, a manos de DICE, albergaban ciertos peros. La editora sueca está dispuesta a redimirse con Star Wars. Battlefront, desarrollo que atestiguará su apasionamiento con el universo de George Lucas. La demostración publicada habla de una jugabilidad frenética, bajo uno de los envoltorios visuales más impresionantes de la Electronic Entertainment Expo. Sorprenden detalles como el uso de la fuerza en este shooter multijugador, que llegará al mercado el próximo 19 de noviembre. Te toca Pain. El número 5. El número 4. Horizon. Zero Dawn. Zero Dawn. Menina, que raro, jejejejejeje. Te toca Truax. Mierda, llegamos a los 3 primeros. El número 3. South Park. The Fractured Butuale. No hay seguidor de South Park que no esté de acuerdo. La vara de la verdad fue el mejor videojuego inspirado en la serie hasta la fecha. Por eso no cupimos en nosotros de gozo al comenzar la conferencia de Ubisoft con el anuncio de The Fractured Butuale. Cartman y compañía abandonan la hechicería para disfrazarse de superhéroes en este RPG a cargo de Ubisoft San Francisco, escrito y dirigido nuevamente por 3 Parker y Matt Stone. Me cago en todo, la puta madre, otra vez segundo, esto no puede ser. El número 2. Fallout 4. Aunque Bethesda, liberó el primer trailer de Fallout 4, días antes de la feria, se reservó lo mejor para su conferencia. Un extenso video reveló novedades como la personalización de armamento, la construcción de nuestras propias bases y el abrazo incondicional a las modificaciones de usuarios, compatibles con la versión para Xbox One. La guinda fue el anuncio de un Pip-Boy a escala real como parte de su edición de coleccionista, que llegará al mercado el próximo 10 de noviembre. Estén preparados para la experiencia de mundo abierto, y apocalíptico una vez más. Te toca otra vez Primera Pan. Siiii, ya ganan dos tops seguidos que termino Primera, jejejejejejejejejeje. El número 1. Halo 5. Guardians. No parece que Halo 5. Guardians vaya a decepcionar lo más mínimo, a tenor de las impresiones que nos llegan desde California. 343 industrias, parte de un guión menos esudo que el precedente, jugando al despiste con su antagónico duro protagonista. Un apartado gráfico de auténtica nueva generación engalana modalidades inéditas como Warzone, donde hasta 24 jugadores competirán frente a sus amigos o una muy avanzada inteligencia artificial. Te toca papá. Me cago en todo, ya me canse del segundo lugar. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno me despido. Chao. XC. Me encanta terminar Primera, jejejejeje. Nos vemos. Chao. XC. Yo no me quejo. Bueno me voy. Chao. XP. Yo tampoco. Bueno me retiro. Chao. XB.